Reanudan expedición de pasaporte en esta ciudad. Después de varias semanas sin poderse expedir pasaportes, dicho servicio ha sido reanudado en la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, al ponerse finalmente en funcionamiento el nuevo sistema biométrico, que se espera haga más rápido y sobre todo seguro la obtención de dicho documento. Informes proporcionados por Rodolfo Garza Benavides, titular de la mencionada oficina, revelan que se ha restablecido el sistema de citas de pasaportes para que el usuario pueda agendar el trámite del documento vía telefónica o a través del portal oficial de Internet. Hizo notar que este sistema consiste en la captura del iris del ojo, las huellas digitales y toma de fotografía, así como la firma electrónica del solicitante. Destacó que con la implementación del sistema biométrico ya no se necesitará papelería porque todo se hará digitalmente y los equipos tomarán las fotografías. Las personas interesadas en obtener su pasaporte pueden acudir a la oficina ubicada en Guerrero entre Maclovio Herrera y Héroe de Nacatás, atrás de la explanada Esteban Baca Calderón. Primera hora. Detienen el proyecto de remodelación de Puente 1. Aún cuando se ha dicho que Caminos y Puentes Federales aprovecharía el cierre del Puente Internacional 1 para hacer trabajos de remodelación, hasta el momento no se tiene autorizado el proyecto para aprovechar este tiempo. Así lo informó Jorge Luis Martínez, administrador de Caminos y Puentes Federales, tras comentar que sigue en espera de que se ha autorizado el proyecto de remodelación de los sanitarios y oficinas administrativas por parte de las oficinas centrales. Consideró que el cierre del Puente Puerta de las Américas por 12 meses debería ser aprovechado para mejorar la infraestructura que tiene Capufe. Finalmente recordó que el Puente Internacional permanecerá cerrado a partir del 29 de abril a las 10 de la noche por las remodelaciones que comenzarán del lado americano. Durante los próximos 12 meses solo se estarán atendiendo a peatones. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.